¿Cómo están amigos? Bienvenidos aquí en Tivo Sports. Estamos listos para hablar del arranque de esta fecha número 20, los tres partidos que se disputaron hoy. Este partido, este último, que genera tanta expectativa entre Wilstermann y Bolívar y que nos regala tan poco fútbol. Empate a uno, con dos goles desde el punto del penal, con muchísima polémica, con muchísima discusión, con muchísimo reclamo y con poco fútbol. Bueno, todavía parece seguir pesando ese parate por la selección porque si no, no se entiende cómo todos los equipos generan mucho menos en esta fecha y poquito que lo que generaban antes de ese parate. Creo que salvo Nacional Potosí, Guavirá, que hoy jugaron un buen partido y que hoy se intercambiaron llegadas, intercambiaron ataques. No voy a decir que fue el mejor partido de él, pero por lo menos nos mostraron algo. Un partido con cuatro goles, un partido con bastante llegadas, con muchas emociones. Creo que este de Wilstermann y Bolívar, si esa última pelota de Osorio, que pega en el palo y después llega a las manos de Cordano, milímetros menos, milímetros más, estaríamos hablando de una victoria de Wilstermann y de un Bolívar que sufre y que ahora no dependería de sí mismo. Bolívar empató, sumó un punto y ese punto lo tiene igualado con Die Strongs en la cima. Hasta que juegue Die Strongs al menos habrá, por supuesto, una punta compartida. Bueno,